0 y van 3. La audiencia intermedia del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Solís, se volvió a diferir este martes luego de que la defensa del exfuncionario solicitó se le otorga la figura de juicio abreviado. El juez de control de la región judicial 9, Ramón Adolfo Brown Ruiz, concedió la petición y estableció para el 23 de abril a las 9.30 de la mañana la continuación de la audiencia. Estableció que en tres días la defensa de Priego Solís debe acudir ante la Fiscalía General del Estado para obtener una respuesta a la petición y definir si llegan a un acuerdo y con ello se dé la terminación anticipada de la causa penal 743-2023 por el señalamiento de ejercicio ilícito de funciones y facultades que pesa en contra del exfuncionario. El juzgador dejó en claro que esta petición de la defensa de Priego Solís no significa que en este momento esté aceptando su culpabilidad y precisó que podía abocar esa figura por única ocasión. Por su parte, la representación de la Fiscalía ventiló que la defensa del exfuncionario le hizo el planteamiento de llevar el caso a una terminación anticipada 5 minutos antes de entrar a la audiencia, por lo que aún deberá valorar con su superior jerárquico la viabilidad de esta. Además, solicitó a Priego Solís declararse culpable en ese momento para posteriormente llegar a un acuerdo de reparación del daño, mismo que dijo, se calcula en 16 millones 847 mil 191 pesos. En respuesta, Priego Solís externó, no sé cuál es la idea de tratar de acorralarme. En otro momento, cuestionó su situación económica actual, pues dijo que permanece con sus cuentas congeladas y embargado sus bienes. Ante ello, el juez señaló que la autoridad, es decir la Fiscalía, es quien debe hacer un planteamiento al señalado y este determinar si lo aceptó o no. Al inicio de la audiencia, el juez desechó dos peticiones de la defensa de Priego Solís, en las que buscó se le otorgar un plazo de 15 días, una de ellas para que pudiera el perito contable agregar anexos al dictamen que emitió. El juzgador sostuvo que en estas peticiones no les asistía la razón, debido a que ambas solicitudes pudieron haberse desahogado días antes. Durante la audiencia, el juez dio a conocer que Jorge Priego Bereza Luce, hijo del exfuncionario, y Roberto Reyes Vidal dejaban la defensa de Jorge Priego, quedando únicamente Víctor Hugo Reyes como defensor particular. Además, el juez pidió a dos abogados de oficio que fueron designados al caso, seguir con conocimiento el expediente, pues apercibió a Jorge Priego que si existe una nueva falta de su defensa, y si no designa a alguien con anterioridad, ellos se harán cargo de su caso. Es de mencionar que Jorge Priego se dijo extrañado de esas suposiciones, y cuestionó que no tiene recursos para pagar otro defensor, y cuando buscó tener una última intervención en el micrófono, el juez dio por terminada la audiencia, misma que tuvo una duración de poco más de una hora. Al término de la audiencia, de nuevo, Jorge Priego volvió a evitar hacer algún pronunciamiento, al igual que su abogado.